Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Bote yo me pongo el pelo Bote yo me pongo el pelo Porque yo sé que te veo Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Bote yo me pongo el pelo Bote yo me pongo el pelo Así que siempre que te veo No me quieres ver Que yo quiero perderte Dime cómo has tenido Si te pones Y yo a ti también Pero te quiero comer Te quiero nacer No me pongo el pelo 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 No me pongo el pelo